Gracias, amado Carolina Yerlán y amables televidentes. Miren, quiero tratar un tema en razón de la entrevista de Natalia y que hoy, como ella decía, se estará conociendo posiblemente en el Congreso. Y es decirle a los activistas y a todos nosotros que hemos sido, en algún momento, hemos ejercido el derecho a elegir y hemos elegido a nuestros senadores y diputados que son el brazo legislativo de la nación, un poder de los tres poderes que tiene que ver con la reglamentación o la legislación del Estado. ¿Para qué? Para eso, para organizar la convivencia en la República Dominicana y hacerlo por ley. Existe un mandato legislativo a partir de la elección. Pero ese mandato que presupone de bienes del pueblo como soberano está reglamentado por la Constitución, la ley orgánica del Congreso, en este caso los reglamentos y que la misma Constitución establece cuál será el modo de gestión que es bicameral. Pero cuando se habla de mandato, se presupone que es que usted es un mandante y el mandatario es el que tiene la responsabilidad de representarnos a nosotros producto del voto que le hemos dado en la nación dominicana. Y de ahí parte que nosotros de forma normal le decimos mandatario al que tiene el favor del pueblo para que nos represente o nos gobierne. Y eso pasa en el Congreso. Y quiero decirle a los amigos de las tres causales que he visto con mucha energía criticar y exigirle, prácticamente exigirle al presidente que cumpla con su palabra. ¿Por qué? Porque el mandatario es un ciudadano primero, político, padre, esposo, hijo, hermano, amigo, tiene todas las características normales de un ciudadano pleno en la República Dominicana y en el mundo. Y él tiene la capacidad de pensar y razonar y partiendo de su convicción como ciudadano, como político, emite un juicio sobre un tema de debate. Y puede que en este caso de las tres causales, él dé una opinión que se entienda que él, como Luis Abinader, está de acuerdo. Pero yo que soy también un ciudadano de este país y que desde que él fue electo hemos entendido que nos representa a todos. Él, y de esto es el mensaje o la aclaración para la población que no le está juzgando a él porque él tenga que hacer que aquí se cumpla la palabra del presidente en otro órgano que es el poder legislativo para que aquí se complazca a las tres causales y a ese movimiento que pertenece Natalia y obligar al presidente bajo presión de que él intervenga en el poder legislativo que suponemos hay separación de poderes porque la constitución así lo dice. Por ende, por ende, es lógico pensar que yo respeto la opinión del presidente y difiero de ella cuando él está de acuerdo con las tres causales pero eso no lo obliga en ningún modo a que aquí se tenga que asumir porque el presidente lo diga las tres causales están equivocados ¿por qué están equivocados? Yo quiero que me pongan en pantalla un capture que le hice a la constitución dominicana específicamente artículo 77 y numeral 4 pero el artículo 77 dice en su encabezado elección elección de las y los legisladores la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo de los términos que establece la ley en su numeral 4 dice las y los senadores diputados no están ligados oigan esto por mandato imperativo actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo no de un grupo ni del que votó por él exclusivamente que los elegidos repito con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió ante el cual deben rendir cuentas es decir que aquí la república dominicana proscribe el mandato imperativo que quiere decir eso que no es cierto que el presidente porque tenga una opinión a favor se vaya a hacer lo que él como presidente diga en un congreso que se debe al pueblo a todos incluyéndonos a nosotros los que somos pro vida y lo que enfrentamos las tres o la opinión de las tres causales que no es más que un absurdo porque ninguno ha sabido concretar con excepción de Natalia que quiso justificar con uno o dos casos que han sucedido en la república dominicana que a la fecha no se ha comprobado que esto sea un problema porque aquí todo el mundo sabe que cuando los médicos se enfrentan a situaciones de de momento de problemas del embarazo ellos saben lo que hacer y no le cuesta a ellos su libertad por lo tanto que queden bien claro que aquí no existe mandato imperativo y no hay sector ni ciudadano que puede imponer que el presidente tenga tanto tanto poder que interfiera en otro poder del estado que a él se le prohíbe y debe respetar al poder legislativo que haga su labor y lo mismo le digo a los legisladores el artículo 77 cuyo es punto 4 dice que usted no está bajo el amparo de un mandato imperativo por lo tanto debe ser un voto consciente y ajustado a la constitución y a las normas morales que han definido la república dominicana gracias francis muchas gracias bien vámonos